Muy bien, procedemos entonces nuevamente. Nuestro saludo a todos y siendo las 11 y 6 de la mañana del jueves 9 de marzo de 2023, constituido el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Víctor Prado Saldarrea como presidente, la señora Inés Villa Bonilla y el señor José Neira Flores como magistrados integrantes de la misma, procedemos a dar continuidad a la audiencia en el proceso número 7-2019, seguida contra los procesados Jimmy García Ruiz y Melba Sonia Aguilar Farfán por delitos contra la Administración Pública en agravio del Estado. Esta audiencia se realiza de manera virtual y para asegurar su publicidad se retransmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección de debates la señora Inés Villa Bonilla. Proceda por favor. Muchas gracias señor presidente. Vamos a proceder con la acreditación de las partes. Empezamos por la representante del Ministerio Público. Muchas gracias señorita directora de debates. Buenos días a los señores magistrados, a todos los abogados y partes presentes en esta audiencia. Galín Camesa Salas, fiscal suprema junta de la segunda fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los demás datos ya consignados en anterior sesión. Gracias. Muchas gracias doctora. La señora procuradora. Señores magistrados, buenos días. Buenos días a la representante del Ministerio Público, a cada uno de los abogados de la defensa, a todos los presentes. Nelly del Pilar Verona Farro, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Gracias. Muchas gracias doctora. La defensa del acusado Jimmy García Luis. Buenos días señores magistrados, buenos días a la señora fiscal y a la señora procuradora, al colega de la defensa y demás presentes. Quien habla es Percy Enrique Revilla Yaza, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 2853. El abogado defensor del señor Jimmy García Ruiz, con los demás datos que ya constan en autos. Gracias. Muchas gracias señora guarda. Defensa de la pesada, Melba Sonia Aguilar Farfán, doctor Morales. Buenos días señora presidenta, señor presidente de la sala, señor vocal supremo, señor doctor fiscal supremo y demás concurrentes. Por la ciudadana Melba Sonia Aguilar Farfán, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 4588 y demás datos ya registrados en audiencias anteriores. Muchas gracias doctor. La defensa de la audiencia, Jimmy García Ruiz. Muy buenos días señorita magistrada suprema, directora de debates en este juicio oral, señor presidente, señor juez supremo integrante de esta sala penal especial suprema, Jimmy García Ruiz, con documento nacional de identidad 17848943 y demás datos ya consignados en el acta de inicio de este juicio oral. Muchas gracias. La defensa de la señora Melba Sonia Aguilar Farfán. Buenos días señor presidente, este sala supremo. Buenos días señores magistrados, buenos días representantes del Ministerio Público, abogados todos. Mi nombre es Melba Sonia Aguilar Farfán, mi DNI es 0720-1759 y con todos los datos me he echado en la carpeta. Gracias. Gracias. Defensa pública. Hilda, defensa pública. Bueno, doctor, oiga, la defensa pública no ha concluido. Sí, señora, sí, un instante por favor, estaba conectado me parece, un instante por favor, me pongo en contacto en este momento. Bueno, pero como tenemos el abogado, los abogados están presentes en todo caso por línea para que pueda conectarse con nosotros. Sí, de acuerdo. Se tiene por instalada esta audiencia y le preguntamos a la señora especialista de causa si hay algún despacho pendiente. Señoras y señores, buenos días. Señorita magistrada, para informarle a usted que no hay escrito pendiente de provecho. Gracias, doctora. No habiendo escrito pendientes, corresponde continuar el curso oral. Estábamos en la lesión pasada, el curso oral de fecha 28 de febrero del 2023, con la lectura parcial de la prueba material 43, denominado sobre manila debidamente la creada, que contiene un CV color azul con código DT101G2DE4GB, evidencia número 4, hasta el audio número 20-19-0410-BAA.0017.3. Vamos a continuar esta actuación ingresando al audio 20, el audio número 19. El audio número 19, que es el audio 20-19-0410-BAA.0017.3. El audio número 19, que es el audio 20-19-0410-BAA.0017.3. Doctor, montarlos, vamos a la apertura de la cadena de custodia. De acuerdo, señorita directora de debate. Sí, voy a enfocar la cámara, por favor. Por favor. Se visualiza, ¿correcto? Señores, abogados, profesores, en defensa del acusado, Jimmy García Rodríguez, ¿está usted visualizando? Sí, se visualiza, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Señora directora de debate, disculpe, acaba de ingresar el abogado de oficio. A ver, el señor abogado de oficio, por favor, procede a usted. Buenos días, señorita directora de debate, buenos días a los señores y señoras magistrados y a todos los presentes. Abogado Romel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao, 9736, defensor público asignado a la Corte Suprema. La disculpa del caso, señores magistrados, toda vez que el link estaba enviado al correo institucional y no me había percatado eso. La disculpa. Correcto. Continuamos, entonces. Estábamos preguntando si había alguna dificultad en cuanto a la visualización. ¿Señora fiscal? Ninguna. ¿Ninguna ocasión? Ninguna ocasión, está claro. Sí se ve. ¿Y en la procuraduría? Se ve perfectamente, señora magistrada. ¿Se ha procesado la procesada Merozana Aguilar Farfán? ¿Doctor Morales? ¿Doctor Morales? No se le escucha. No escucho. Conforme, señorita magistrada, se puede apreciar claramente. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Bien. ¿Puede proseguir, doctor Juan Carlos? De acuerdo, señorita doctora de debates. En todo caso, para las partes, hay una opción para que puedan visualizar en forma más grande su pantalla, fijar, concretar la pantalla, mi pantalla, en toda su pantalla. En la parte central de la pantalla aparece una opción que es fijar en pantalla principal. Y ahí pueden agrandar y van a dejar de visualizar a las demás partes. Correcto, pero igual. Voy a ir mostrando, señorita directora de debates. En el sobre que se lacró al finalizar la audiencia pasada, se juntan los formatos número 6 y formato número 7. Y se hizo un lacrado, por cuanto no habíamos concluido con escuchar todos los sabios. Correcto, voy a proceder, por favor, al deslacrado, a la apertura del sobre. Dentro del sobre se habían introducido los sobres respectivos del deslacrado realizado en la audiencia anterior. Y también encontramos el USB de color azul, con color metálico. Solicito la autorización para introducir el USB en la lectora respectiva y continuar. Tiene que llenar el formato. El formato número 7, de acuerdo. Tiene que llenarlo, no se olvide de eso. De acuerdo. Bueno, lo hago en este momento, señorita directora de debates, por favor. Sí, exhiba usted el... El formato. El formato y el... El USB, por favor, exhiba algo. El formato y el USB. Las partes están visualizando, está el formato y está el USB. ¿Alguna observación, señores? Ninguna. Correcto, continuamos entonces. Señor presidente, solicitamos su autorización para la visualización de inmediato. Entramos al audio número 20, 19, 0410, BWA, 0018, BWA, MP3. BWA, B, MP3. Proceda, dono. Proceda. Bienvenido. Gracias. Al introducir el audio, existe una carpeta denominada Audios Rocker. Al aperturar esta carpeta, aparecen en el listado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 audios, los cuales ya se los nominó en la sesión anterior. Nos habíamos quedado en la escucha del cuarto audio. Correspondería en este momento escuchar el audio nominado a UD-2019-0410-BAA0018. Un instante, por favor, para poder hacer la reproducción respectiva. Voy a dar play, por favor, si tuviera alguna dificultad, me comunica. Hola, doctor, habla Roger, doctor. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahí, doctor, para saber alguna cosa, doctor. Mire, hable, 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 hable. La mañana, la mañana, la mañana. ¿Aló? ¿Ya? Sí, la escucho, doctor. Doctor, te digo, te puedes llamar mañana a las 7 de la mañana, pucha, pues la señal está bien horrible, doctor. Ya, llámame a las 7, gracias. Ya listo, doctor. Hasta luego. Señoría Directora davantes, ¿se ha oído correctamente el audio? Sí, sí, se ha oído. ¿Algún, han escuchado ustedes, señores abogados, el Ministerio Público, Procuraduría? Vamos a empezar, el Ministerio Público, ¿se ha escuchado bien? Sí, significa el Ministerio del Ilmar. Correcto, ¿Procuraduría? Perfectamente, señora magistrada Gracias, defensa del acusado Jimmy García Ruiz Sí, se ha escuchado Gracias, doctor Doctor Morales Correcto, entonces Doctor Vamos a proseguir ahora con el audio Número 19 AUD B-2019-0410-B-A-0019-W-A-D Correcto, procedemos entonces al escuchar al indicado Aló Aló ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, pero no pude llamarte en la mañana que la señal está pésima Sí, pésima No, yo te decía anoche ya lo presentó la doctora y ella me dijo que mañana jueves iba a ir a ver por la admisión de la demanda ¿No? Para que de una vez notifiquen al procurador público como es una acción constitucional notifican al procurador y ella va a hacer la gestión el día de mañana para que de una vez comience pues a tramitarse como corresponde ¿No? ¿Ya? Doctor, ¿usted le ha leído el documento que ha presentado? Mira, lo tengo ahí me lo ha dejado una copia lo tengo en mi oficina ahorita estoy fuera de mi oficina en la tarde te lo fotocopio todo te lo tomo fotografías y te lo envío ¿Ya? No, doctor yo te preguntaba si usted lo ha leído para ver cómo lo ha sustentado No, sí, sí, sí está bien está bien sustentado está bien sustentadito que conoces bastante el tema que sabes cómo es la situación ¿De acuerdo a eso? Claro, está bien sustentadito porque si no está bien sustentado pues o sea es un documento que está presentado prácticamente en vano no sé, no hay futuro No, no, sí claro, sí está bien sustentado ¿No? Ya, claro eso es lo que más que todo yo quería Lo importante es que si gustas yo te lo envío ¿No? Si gustas ¿No? Ahora en la tarde te tomo la foto que te lo envío Doctor, doctor escúchame mira a ver yo este voy a tratar no sé cómo de hacer para yo poder llegar a la ciudad de Lima Ah, ojalá pues que interesante ¿Sabes por qué, doctor? Porque realmente acá ya en Tingo yo ya no puedo estar imagínate por la situación que ya te he comentado Claro, tienes que tener mucho cuidado Entonces lo que yo debo hacer es salir de acá y tampoco yo voy a ir a la casa de donde está mi esposa porque primerito allá me van a buscar Entonces yo debo debo ver cómo yo puedo poder este, llegar más que todo para allá para poder este también, doctor estar ahí pendiente yo mediante como me había manifestado de repente sale cada dos minutos está llegando a diez No, doctor de repente llega diez sales en un mes o un mes y medio o ya porque en febrero es vacaciones judiciales ¿no, doctor? Sí ojalá salga en enero para estar ahí doctor estar más tranquila para poder trabajar más que todo para poder mantener la familia porque ahorita imagínate estoy en nada doctor ya ya, ya ya, pero entonces te doy una llamadita mañana más que todo para ir sabiendo cómo estamos ya excelente cuídate listo, doctor he terminado con el audio que hemos indicado 20 19 0 4 10 de doble a 0 9 19 punto de doble a de vamos a continuar ahora con el audio número a de 20 19 0 4 10 de doble a 0 0 20 punto de doble a de 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 acuerdo entonces procedemos a la escucha del audio indicado aló doctor buenos días roger doctor qué tal cómo está ahí pues doctor ahí queriendo saber doctor que algún alguna novedad respecto a la situación que se está viviendo doctor mi caso hoy día me comunicaré con la doctora de qué pasa ¿ok? ya ya hoy día al mediodía lo voy a llamar a ver cómo van y me llamas pues en el de la noche en la noche te llamo doctor ya doctor te digo este el documento que presentar me lo podrías este mandar a whatsapp a esto claro no este no es este es un celular de chino vitelo tío no se maneja casi el whatsapp tendría que mandarle a su whatsapp de mi esposa ah ya envíame el número y ya ya te llamo en la noche doctor ya gracias ya listo doctor bien se ha culminado el audio 20 19 04 10 0020 punto de doble ab vamos a proseguir con la transcripción del audio número 20 19 04 10 y quidón de doble a 0021 punto de doble ab continuamos de acuerdo procedemos entonces a escuchar el audio indicado aló aló sí doctor roger doctor ah cómo está roger qué tal que no vea mucho doctor ahí sufriendo bien me contaron que habían estado con problemas no qué pasó no qué pasa mira doctor yo llegué ayer de allá de la selva llegué a la casa de mi hermana y hoy día este bueno quién va a pensar que acá en acá en lima me va a conocer pero no yo salí hoy día a hacer un retiro del banco hace una transacción y justo el mercado me ve un patrullero y me reconoce un colega que ha trabajado conmigo ya entonces este me pidió mi dni justo en ese que le estaba dando otro número llega mi hermana mi cuñado trataron de sacarme hasta cierta parte el patrullo vení siguiéndole bajé del carro salí corriendo para la casa de una vecina la policía vino ahí se pusieron a discutir querían entrar a la casa de mi hermana mi hermana se puso se paró macho no se puso entonces todo un chongazo yo estaba a la casa de una vecina de ahí vinieron ocho patrulleros rodearon toda la manzana por eso estaba este doctor timbrando gracias a Dios lo contestaste a mi hermana a mi hermana con mi teléfono en la casa y ahí mi hermana se contactó con la clínica de ahí vino y así me contó la doctora más bien felicidad por su nuevo retoño doctor aló más bien felicidad doctor por su nuevo retoño digo aló 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 sí aló ¿me escuchas? ahorita ¿dónde estás? no te escucho bien no doctor ahorita ahorita yo estoy en la casa de la doctora de acá en la molina sí justamente la doctora se contactó con mi hermana y mi hermana bueno la doctora ha hecho lo posible para poder sacarme de ahí ha mandado un taxista de su confianza y ahorita yo estoy acá en la casa de la doctora ya pues qué bueno qué bueno no y la doctora ha dicho yo y conversar por teléfono así poquito nomás pero ya la doctora me ha dicho en la noche cuando llego ahí conversamos mejor sí pues ya yo voy a tratar de llamarla también a la doctora a ver que se puede apoyar tienes que tener cuidado esto no es cosa de juego pues no no doctor imagínate cómo estoy imagínate pues han rodeado toda la manzana ocho patrulleros como si fuera pues uno de los delincuentes más buscados de todo de todo el país ya ves claro como son tus colegas son más laberintosos sí pues y usted mismo sabe entonces yo doctor ya viendo todo ese tema pues doctor ya vi la verdad no sé hasta hasta cuándo me podrá tener acá la doctora en su domicilio no sé ya tendrías que consultar con ella claro claro pero doctor justamente yo no puedo disponer de ello no me imagínate ella nos está haciendo muchos favores nos está haciendo muchas cosas viendo que esto no es fácil acá en lima todo es todo todo es complicado no sí justamente las distancias el ir a ver una cosa el ir a ver otra cosa todo es incomplicado sí justamente toda esa situación me está explicando la autora doctor y bueno pues no no sé pero doctor este más o menos a qué tiempo se puede dar alguna alguna pero ya con ella que estás ahora vas a conversar con ella pues no claro ya con ella ya te va a decir verdad cómo son las cosas ella ahí tiene todos los cargos de lo que ha presentado todas las cosas que hay ella te dirá pues ahí como qué gestiones cuánto demorará cómo van a hacer ese tema no doctor y usted utilizando sus buenos oficios no se podrá agilizar de repente esta situación yo estoy también apoyándote porque la verdad es que pucha que a mí me me o sea yo tengo ya un compromiso moral con usted ¿no? pero pucha que también a mí estar en este tema viendo esto viendo lo otro pucha que tú sabes cómo la familia va a llorar ahí a la casa a mi mamá le tienen preocupada a mi mamá que y por mi culpa yo no tengo nada que está este muchacho no pucha tú sabes cómo es eso y eso y eso es un poco que genera preocupación yo la verdad es que estoy bastante 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 preocupado por el tema porque no es solamente tu situación sino que escucha bueno pero ya tienes que entender yo yo con la doctora nos hemos comunicado yo siempre estamos en contacto con ella y yo le estoy apoyando estoy ahí dándole dándole para poder apoyarle y todo lo demás ¿no? en todo lo que se pueda ¿no? sí estamos ahí pero ya ella te va a decir cómo van a hacer las cosas ¿sí? sí doctor yo ya lo voy a conversar personalmente con ella y yo voy va a ver qué es lo que me dice ella doctor y a ver viendo pero yo le pido encarecidamente doctor esta situación también disculpa por todas las incomodidades que le tienen también tuve problemas con si yo no me dejaba ni trabajar ¿no? yo no trabajo para en el tema de la defensa yo no trabajo ni eso no te has dicho ser funcionario sí doctor la verdad yo te pido disculpas en nombre de todo pero yo creo que me entiendes por toda la situación no yo te entiendo entiendo tu posición entiendo todo pero pero ya pues hay que conversar ahí con la doctora a ver qué es lo que pasa ¿sí? ya doctor me llaman a la hora que conversas con ella yo voy a tratar de comunicarme también con ella a ver qué es lo que me dice y no ya hablamos en la noche ¿sí? claro doctor para ir viendo más bien cómo están los avances ¿no? para ver cuándo se va ya les doy ya les doy ya un abrazo ok cuídate llaman se ha culminado con el el audio 20 19 0 4 10 de doble a 00 21 punto de doble a vamos a proceder ahora con un latrán el audio a u de 20 19 0 4 10 guión de doble a 00 22 punto de doble a b de acuerdos en el te de debates doctor buenos días roger doctor hola un ratito ya doctor yo ya te escucho ¿qué pasó? nada doctor ahí tú querés saber si si has coordinado algo con la doctora este la verdad me llamó temprano ayer ya coordinamos ya iba a presentar un documento me dijo ayer si si del notario ya bueno si si para que no lo he visto para que no rebote el tema de la de la acción de amparo si no no doctor si no quería hacer una consulta mira este yo acá en la casa de la doctora estoy pero que pasa como están arreglando la casa de la doctora y hay bastante gente extraña acá en la casa de la doctora claro la verdad son gente extraña pues que la verdad yo no confío en la gente en la doctora sí pero la doctora para más afuera por sus diligencias y la verdad doctor yo estoy pensando moverme un familiar por Pamplona mira toma tu decisión pero consulta a la doctora no yo todavía no le digo nada pero con mucho cuidado si justamente no le digo nada la doctora pues estoy coordinada contigo primero doctor pero con mucho cuidado sí porque hay bastante gente extraña que entra y sale como están arreglando la casa de la doctora la doctora me dice que son gente de confianza pero pero mientras no sea tu familia no va a dar a la plexo por uno no 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 le encuentra la doctora a vender eso pero por eso estoy haciendo la mención como está con la doctora como te digo con mucha precaución no demasiado doctor yo sí demasiado yo ahí te voy más tarde corriendo con la doctora y hablo bien con ella y ahí te llamo en la noche doctor para avisarte pero yo creo que doctor toda la situación está encaminándose bien para agilizar tu cuestión ya doctor buen día ya doctor disculpe el nombre buen día abenguarte vamos se ha terminado este audio vamos a continuar con el audio número 20 19 0 4 10 b doble a 0 0 23 punto b doble ab de acuerdo señor señor director de debates aló aló doctor no le he llamado a la doctora doctor no mira no no me he podido llamar hermano estaba esperando su llamada pero parece que está en su gestión el propio no tipo no todavía no podía hacer la gestión ayer la notaría doctor hoy ya hoy ya mediodía nuevamente va a irse justamente estaba conversando conmigo mediodía y me he dicho metiendo por ahí si te y ahí de repente le llamo al doctor Jimmy me dice ah ya ya pues ya estoy ya le esperé su llamada doctor más bien no sé si habrás coordinado ahí con la doctora quien está viendo el tema de la acción de amparo pero me he dicho va a ser sí también sí ya también se ha visto este tema sí porque la doctora me ha dicho que va a viajar dicen la primera semana de febrero viaja y quieres solucionar este tema hasta enero ya pues ahí vamos a coordinar con él para que avanzar lo más pronto posible sí doctor ya doctor luego llamo a la doctora para salir a la notaría porque está por ejemplo en Lima salir a la notaría para ir a la notaría cuando tiene la documentación te va a estar llamando ya doctor ya ok doctor ya compare cuídate vamos a habiéndose culminado el audio vamos a proceder con el audio número 20 19 04 10 guión de doble a 0024 punto de doble ad mañana va a hablar con la doctora mañana y le va a decir para que lo haga ya le expliqué que ya todo estaba bien todo conversé dije que tú estabas muy preocupado le conté lo de los que vino mi hermano con la policía y que cuando ha llegado pues tú no tenía ganas de comer de nada pues todo recontra mal también tu hermana y que bueno la situación no no puede esperar más eso tenía que ya admitirse entonces yo estaba bien preocupada pensando que la fuerza no quería pero él me ha dicho de que la doctora sí lo va a hacer pero que tenía que avanzar no sé qué cosas le dije que no podemos esperar definitivamente mira le dije yo tengo mis hijos que ellos no son abogados pero obviamente que también ellos se gustan porque soy su mamá yo soy su mamá y su papá claro y él lo conoce a mis hijos entonces acá lo que se tiene que hacer es sacar la acción de amparo fundado una vez para yo poder manejar la suprema porque yo me voy de viaje le dije tú sabes que yo me voy de viaje entonces me dijo bueno sí me dijo no es bien estoy preocupado porque ya lo voy a tener lo tenía que haber admitido claro hora porque ahora cuando yo he llegado me esperaba él se iba a la suprema como te dije tenía una actividad allá ya y mañana temprano va a hablar con ella entonces yo voy a hablar con él al mediodía mañana no es feria autorita no mañana trabajo allá no ves que mañana este 24 es domingo al domingo no claro mañana es 22 mañana van a trabajar entonces él ya se encarga mañana de ver el tema con la doctora tempranito tempranito yo le he hablado yo le he presionado yo le he dicho que yo puedo ayudar pero hay un problema pero yo no soy sola yo tengo familia están mis hijos con todos los problemas que hay yo no quiero decirle dije que él es un delincuente no es un delincuente porque tiene un problema sí pero usted sabe perfectamente el hijo no lo conoce claro y mis hijos me cuidan a mí soy su mamá ¿y qué te ha hecho doctora cuando ha hecho eso? sí entiendo me dijo Mariano ¿sabes qué? me agradeció me dijo yo te agradezco me dijo que me hayas apoyado yo puedo apoyarlo hasta donde yo pueda porque realmente también soy su abogada sin conocerlo pero es mi obligación moral legal pero ya ahorita en la situación que él está es bien delicada o sea yo le he hecho sentir a él también me puede perjudicar a mí claro ¿no? o sea como yo le he hecho sentir eso para que él se dé cuenta de la gravedad ¿no? claro porque él sabe o sea no esto cualquier abogado lo sabe en la situación como abogado sabemos ¿no? sí pues le dije mira está en tus manos por favor yo que estaba le dije que ya estaba admitido porque ayer como te digo fue el doctor Jiménez y en buena hora y en buena hora doctorita que te averiguaba que todavía no estaba admitido o sea en buena hora para poder presionarle ahí al doctor Jimmy ¿no? sí entonces me preguntó pues dijo ya no está no le dije que se va a quedar no sé qué ha pasado pero mira le dije yo no voy a tener mañana tarde y noche y él me está preguntando y tenemos que moverme y le dije yo bueno va a ser mi tortura le digo animó para yo no contestar ni el teléfono le dije se la mandé sobecita ah ya sí animó para no contestar el teléfono le digo pero ¿sabes qué? le digo está bien bien preocupada bien bien preocupada entonces depende de ti esta labor le dije ese trabajo de de lo que es la gente es tuya yo ahí ya no puedo hacer nada yo te mentiría pues este Roger ¿no? no claro cuando vienes acá conversamos personalmente ahorita tú sabes a veces sí pero tranquilo nomás tranquilo porque las cosas le están yendo bien o sea la doctora ha dicho que sí lo va a hacer pero ya tiene que hacerlo pues claro cuando yo un arreglo es ya en el momento no puede demorar si demora hay problemas exacto doctora y peor en las circunstancias como estoy imagínate imagínate las personas que estamos involucradas y más que todo el doctor Jimmy claro eso también yo le he dicho a él ¿no? digo mira mis hijos han aceptado porque en realidad yo tengo hijos por grandes ¿no? porque es tu sobrino él lo conoce mis hijos lo conocen a él pero esta situación se tiene que terminar ¿por qué? porque está en las finales claro ya yo le he explicado yo le he dicho que te he explicado a ti como ha sido lo de la el problema de la fecha ¿no? del doctor San Martín doctora porque no te miento Roger que los dos San Martín revisó tu caso doctora y le hiciste le hiciste mención del tema de mi familia de mi hermana claro ya yo le dije que tu hermana me llamó ese día llorando preocupada como desconfiada le digo porque ha sido de Dios que están trabajando en mi casa bueno él sabía por mi nuera ¿no? y y este yo pude llamar al productor no estaba en mi casa estaba de compras al maestro con chofer que son de son de confianza claro y así le dije yo pude colaborar porque si no ¿cómo? ¿cómo se puede ir a socorrer a una persona que esté en esa situación? era imposible eso ha sido de Dios pero sabes que este ni tú ni yo ni siquiera tu sobrino él me dice que eres tu sobrino ah este planeado estar en mi casa este es de Dios me dijo ¿sabes qué me dijo? si lo sé yo lo sé me dijo porque yo siento cuando voy le doy la palabra porque él creo que es agnóstico no no es ni católico entonces lo cree un Dios ¿no? cree lo mismo que nada pues ¿no? yo digo ese es de Dios eso no es nadie ha forzado nadie ha mandado pero yo lo puedo tener en mil amores yo pero entiendes yo tengo una familia claro eso es lo que yo le he dicho y además esta situación le dije es para arreglarla ya ten tus manos por esa parte que hay que tratar de que el doctor Jimmy la agilice doctora ya cuando vienes acá conversamos personalmente doctora ¿te parece? ya ok ya nos vemos cuídense ok se ha concluido con el audio aud20190410-AA0024.bwab vamos a proseguir con el audio 20190410-AA0025.bwab doctor conforme señorita directora si oh compa y compa ay puta mamá jodí que siempre huevón yo mamá jodí que siempre puta mamá se me complica mi vaina en vez de que se solucione y que pasa puta mamá de que tanque me buscan parece a oro pesa si ahorita si si oye y ya me tiene que salir del pingo pues ya ajá le llama a Jimmy al doctor Jimmy he conversado con él y bueno lo de siempre que va a salir bien que vamos a ver esto que que ahí pues está y yo porracho a ti que no pedirle mi plata y así no se puede arreglar pues ya que se más se puede hacer si o no y de dónde te están haciendo la vaina de allá de Lima puta la verdad no sé oye para ti no me hay confianza compa te digo este han han este he salido del sistema de recompensa pues parece que del pingo me han hecho la caga no sé pero la verdad no sé también yo sé pues mejor me sale y tú sabes que por por dinero la gente a veces mata pues no ay y cuánto tiempo de compensa puta como como buen delincuente 10 lucas muy poquitos para entregar yo por eso voy a llamar a mi compa mi compa no va a entregar pues van a ganar plata muy poquitos para entregar compadre compadre y ahí estoy tratando de ver estoy tratando de ver con Jim con el doctor Jim a ver si no se puede hacer nada que me debo mi plata creo que es lo justo sí o no pero ya no sé la verdad no aceptan dice que se va a solucionar pero imagínate cuánto tiempo ya es que le hemos dado el dinero cuánto tiempo es que les he depositado a usted ya es dos años ¿no? ya creo ya pues ya mía porque primero primero le ha depositado usted los tres mil quinientos después mi papá le ha dado a su mamá a la Freddy once mil después se le ha depositado una cuenta de una mujer que te he hecho diez mil en total son veinticuatro mil quinientos y ya me imagínate cómo en la situación que estoy y p*** perder todo ese dinero también es complicado para mí si o no yo le he dicho la vez pasada yo le he dicho la vez pasada doctor le digo ya si no se puede hacer quedamos como amigos me devuelve mi dinero y ya pues yo le digo pues no y no Romy si todo va a salir bien este se está coordinando con la abogada mecha pero como te digo pues no este ya mira ves cuántos tiempos son dos años si es el tema eso pero la verdad no se quiere decir que te fue cerrado ay si no sabía decir que no yo no le conozco mucho pero tú hoy tú le has depositado a su cuenta de él o a cuenta de otra persona no cuenta de él pero tú no tienes el vouch ¿no? no es la vaina pucha y ese es el tema imagínate que él me ha dicho para darle a Kelvin huevón mira Kelvin ¿en qué situación está esta? porque era para darle a Kelvin me pedía para darle 7000 y el doctor pues le había autorizado que reciba la puta también está peor cagado puta soy hoy gracias a dios que tú me avisas compadre y le te doy a ti los 3500 para que le deposite si no tuviera peor o no el otro día le ha ido a buscar a Kelvin huevo en el tingo ¿le ha ido a buscar? si huevo y le ha agarrado a su madre y no se que pendeja por por iquitos huevo y el tema está que como estoy en esta situación yo o sea yo no puedo conversar personalmente con él tú sabes conversar ese tema con él es un poquito delicada por teléfono por el cargo que él tiene y ya ya pues este a puta madre ya si no puedo localizarle pues no puedo conversar personalmente con él ya que voy a hacer se quedará con toda esa plata porque porque que más le voy a hacer yo confiado en él o sea toda la familia confía en él imagínate que hasta ustedes confían en él porque usted les deposita el dinero y y no se y no se soluciona pues ya que se va a hacer pues así está la cosa si hay una va y no estaba está jodito situación el cambio de 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 parece que se va y ahorita creo que el doctor jim ya no es presidente de la de la odema creo que es ahorita presidente de la corte de lima este uno es presidente de de tú no has conversado últimamente con él bien no 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 ese año en julio le pedí un favor no no te te me le pedí un favor para el patito que le han agarrado en por este allá para este coño me te huevo o ya salido este huevo nada a seis años y él se va a comer de punta a punta seis años hoy no podía hacer nada el doctor jimí no no se llama don pime no 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 así no seis años le andaba no con llamaba este huevón ni me acuerdo genaro genaro se llama ahí está genaro genaro pero no 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 le han dado ningún billete al doctor ahí no 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 le da nada puta lo menos imagínate yo yo le da y como estoy huevo estoy más cagado que genaro porque genaro por lo menos se va a comer sus seis años pero no 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 ha gastado mucha plata imagínate yo me voy a comer mis seis años y puta mae encima estoy perdiendo pues la prácticamente ya lo tengo perdido lo que le da al doctor porque son como yo tres entregas pero no usted que le le apuesta 3.500 a su mamá freddy y que se le ha dado y yo ya estoy sentenciado seis dices puto si me entrego va a comerme los seis años completo el tema es que cuál es el problema compadre el tema es que jimmy jimmy a mí me dice este el doctor jimmy dice roja me dice pucha va a salir bien todo bien me dice yo le digo doctor cuando le digo pucha más yo tampoco no le estoy pidiendo un favor sino le estoy exigiendo un derecho un poco que yo le he pagado te digo un favor estoy yendo ahorita con mi hijito con una compresiva en chamba ya compadre no hay problema este es mi número compadre ya le lombardo doctor doctor este oye antes hay problema el audio en este momento lo escucho perfectamente a usted y el audio se da me escuchan las demás partes las demás personas conectadas si yo te escucho de repente ya hemos terminado ese audio ya de escuchar si ha terminado el audio justamente en 9 minutos 23 o 27 segundos aproximadamente pero he verificado que ha terminado hasta el último segundo y por eso se ha cortado pasaremos al próximo doctor había la próxima ok creo que la doctor es la que tiene los problemas de conexión tal vez verifique voy a ponerme en contacto con ella por interno por favor y no 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 Gracias. ¿Dotra Vigas? Ahora sí le escucho, ahora sí le escucho. ¿Conexión? Sí, vuelto a retomar. ¿Puedes continuar, por favor? Creo que sí. Lo que le indicaba es que el audio había concluido hasta el último segundo y en ese momento al parecer hubo un problema de conexión de origen de su ordenador. Entonces, continúo con el siguiente audio. ¿Sí? ¿Alguna observación, señores? Pues, sigo una. Continuamos entonces con el audio AUD 2019-0410-AA0026.BWB. De acuerdo. Aló. Doctor, buenos días. Royer, doctor. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Royer? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, lo que pasó. Nada, doctor, ahí para ver si se averigua algo con tu amigo ayer, doctor. Sí, el martes va a salir el todo, ¿ya? El día martes deben tener noticias, ¿sí? Ah, ya, chévere, doctor, porque el doctor a ti no le veo, ya, más hora estará descansando, vamos a ver más tarde. Sí, el martes debe ser la situación, ¿ya? Ya, doctor, gracias, doctor. Estamos en contacto. Cuídate, un abrazo. Igualmente, doctor. Feliz Navidad, doctor, y para toda la familia. Ya, de igual manera, para ti y para tu familia, ¿sí? Ya, listo. Bien, terminado el audio. Vamos a proceder con el audio número 2019-0410-BAA0027.BAAD. Correcto, procedemos entonces a escuchar el audio indicado. ¿Aló? Doctor, buenos días, doctor. Disculpe la molestia, doctor. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Roger? ¿Qué tal, doctor? Ahí todo tranquilo, doctor, ahí. Gracias a Dios. Doctor, para llamarle, para recordarle, doctor, del tema de hoy día. Sí, 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 de todas maneras, estamos pendientes de ello, ¿ya? Claro, doctor, se ha coordinado de repente con el procurador, algo mismo para hacerle mención a la vocación. Claro, también, pero cuando ya se le notifica, ¿sí? Ah, ya, chévere, doctor, bacán, doctor. Ya, entonces, doctor, quedamos ahí pendientes, doctor. Ya, atención, doctor. Ya, buenos días. Ya, buen día, doctor. Ok. Bien, terminado el audio. Vamos a continuar con el número AUD-2019-0410-BAA0029.BAAB. De acuerdo. Aló. Doctor, buenas tardes. Roger, doctor. Hola, Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roger? ¿Te llamó la doctora, doctor? Mediodía. Sí, sí, habló conmigo. No sé si habrá ido a averiguar, la verdad, ¿no? Ah, ya. Pero sí estuvo conmigo hablando y ya yo le hice mención a lo tuyo, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, pues la doctora salió de acá, de su domicilio salió como a las 10 y media. Sí, pues, varias cosas que hacer y de repente. Sí, sí. Pero debe estar en eso, me imagino, ¿sí? Sí, sí, doctor. Ya. Me imagino de averiguar, ¿no? Si hay algo, ¿no? Si no, ya mañana saldrá algo, ¿no, doctor? Ya, ya, maestro. Con eso estamos coordinándote, ¿sí? Ya, ya, doctor. Ok. Ya, maestrita, público. Se ha terminado el audio, vamos a luego a pasar a la... El audio número AV-2019-0410-BWA-0030.BWA-B. De acuerdo, señorita, ahí le traerá. Bueno, es que no hagamos nada o estemos sentados y nada por decirlo. No, no, sí, doctor. Y la verdad es, como te digo, doctor. Quiero que entiendas eso, ¿no? Sí, no, yo te entiendo, doctor. Sino que a veces, muchas veces... No es un tema fácil, pues, no es un tema fácil. Si fuera fácil, ya hubiese salido hace mucho tiempo. Sí. Es bastante complicado y tú tienes que entender eso. No, yo, doctor, yo, doctor, normal, yo te entiendo. Igual que la doctora la tiene, al contrario, estoy agradecido contigo, con la doctora, que me están apoyando en este tema. O sea, yo le he dicho a la doctora, doctora, me gustaría que usted me diga todas las cosas tal y conforme soy. Conforme a ti me ha dicho, pues, ayer, ¿no? Me dice que estaba ya prácticamente la doctora fue resolviendo... Claro, sí, pues, mira, ya, yo tuve que hablar con ella para que vaya urgente, hable con ella. Sí, habló y dejó la explicó la... Yo, por el cargo que tengo, es un poco complicado estar ahí cargoseando cada momento, ¿no? Sí, 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 yo le entiendo. Se habla una vez y punto, ¿no? Claro, y la doctora, mi hijo, habló con ella, bueno, le explicó algunas cosas y ya. Más que todo, ¿no? O sea, que no estamos haciendo nada ilegal porque está todo dentro del marco de la ley, ¿no? No, sí, no, 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 no hay nada. No hay nada del otro mundo, ¿no? Siempre el temor a veces que tienen los magistrados es algo complicado. Y más bien... No se puede pelear. Claro, más bien, doctor, yo te pediría, doctora, a ver si pudiera hablar nuevamente con la doctora y le digas, ¿no? Sí, 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 estamos en eso, ¿no? Por eso es que yo de inmediato hablé con la doctora para que la doctora pueda tener conocimiento del caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y pueda ir personalmente, le pedí, imagínate, irse hasta Chaclacayo, todo un viaje. No, escucha, yo como digo, imagínate, doctor, ¿cómo yo...? Eso, pues, imagínate, un profesional irse hasta allá todo el día, toda la mañana, pero de toda la mañana... Claro, no, doctor, imagínate... Ellos viven de su trabajo y todo lo demás, ¿no? Imagínate, pues, encima que yo estoy en su domicilio, doctor. Imagínate, no, no, claro. Imagínate todo ese tema, ¿no? Que está pasando y eso a mí me... como que me tiene más preocupada toda esa situación porque a veces no es igual, a veces está en casa... Pero ahí estamos peleándolo, pues, ahí estamos peleándolo, ¿no? Yo me refería, doctor, a ver si puedo hablar a la doctora, a la fecha que tiene mi tema, ¿no? A ver si usted, por su intermedia, de repente ahí hablando... Sí, yo he hablado con ella y yo estoy en contacto con ella. Claro. Permanentemente, ¿no? Sí, dile, doctor, escucha que es mi familia y todas esas cosas. Y una vez, doctor, escucha que yo me vas a comer y disculpar por todas las incomodidades que le estoy ocasionando. No, no, estamos en todo contacto siempre con ella, no hemos perdido comunicación, ¿no? Claro. Estamos en eso. Así como nos comunicamos contigo, tú como yo también con ella, lo cargoteo y todo ese tema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queremos que salgan las cosas bien, ¿no? Sí, pues, doctor, yo ahí voy, ahí leyendo la Biblia, le ando, pues, para que les ilumine tanto a usted... Simplemente, que te ha pegado una Biblia. Sí, sí, doctor, ahí leyendo, pues, para que les ilumine, pues, a usted, a la doctora Melba y a la jueza, ¿no? Para que, caramba, solamente den cumplimiento a lo que está estipulada la ley, porque no estamos pidiendo nada, nada, a nadie. No, nada de malo, claro. Que lo solo es que se respete, no lo que se vulnera el debido proceso con mi persona, porque se está cometiendo injusticia. Pero de todas maneras, doctor, yo ahí siempre ir rogando por ustedes, doctor. Ya, doctor. Entonces, ¿qué haces, doctor? Sí, doctor, ahí pendiente, doctor, y yo mediante un feliz año nuevo, doctor, 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 sí, todo sufrido. Ya, muy compadre. Ya, sí, ¿sí bien? Ok. Listo, tu fuerte abrazo. Igualmente, doctor. Ya, ya. Bien, señor presidente, son los doce del día, está hoy en día solamente hasta las doce, atendiendo el estado de salud del doctor, quien ha sido operado. Vamos a suspender la sesión para continuarla el día martes, martes catorce, Ginny García. Doctor, estando a que, vamos a ver cómo va la, en el estado del doctor, en todo caso vemos la audiencia para el día martes a las nueve de la mañana. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Está bien, por mí, está bien hasta la hora que corresponde. Hasta la hora, más o menos, que usted esté en posibilidad de poder. Sí, con un descanso en la mitad, como siempre, ¿no? De nueve a doce, sí, está bien. Bien, señor presidente. Entonces, como le informo, que esta audiencia se procederá para el martes catorce de marzo, a las nueve de la mañana. Muy bien. Vamos entonces. Ahorita, doctora de debates, la precisión del caso, ¿la audiencia también se va a ir a cabo presencial o de manera virtual? Virtual, por el estado de salud del doctor, que no se puede movilizar. Correcto, doctora. Gracias. Gracias. Cuando menos todo el mes de marzo, todo el mes de marzo, a todas las partes, van a ser las sesiones virtuales. Señor presidente, señorita directora de debates, disculpen. Voy a tener que volver a declarar el sobre con el audio. Por favor, disculpe. Proceda usted a hacer la misma, el cierre. De acuerdo. Voy a enfocar, por favor, en la... Por favor, para que visualicen la cara. Ya. De acuerdo, se visualiza, ¿correcto? Sí. Entonces, acá tengo el sobre de los lacrados anteriores, es el último lacrado, el sobre el cual ya ha sido aperturado. Voy a introducir en el nuevo sobre que voy a dejar. Gracias. 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 Voy a extraer, entonces, el USB. Estoy introduciendo los sobres donde anteriormente contenía el USB. Extraigo el USB. El lector a la respectiva, como visualizan en pantalla, y voy a introducir en el sobre. Ahora el acelerador respectivo. Gracias. 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 Y yo solamente voy a grabar el formato A6 y A7 al sobre que acabamos de meter. Y tienes que llenar una hora en lo que estás creyéndolo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Bien. Entonces, 12 y 06 de la tarde es la hora que se instalaremos en el teletarajos. Correcto. Bien. Hemos culminado ya, doctor. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y, como lo ha mencionado el señor presidente, esta audiencia continúa el martes 14 a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Muy bien. Se da por concluida la sesión de audiencia. Pueden retirarse. Gracias por su asistente. Buen día. Buen día, agrado. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. 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 Gracias.